Bueno, sobre el tema precisamente de la inconformidad que tienen los transportistas en el Estado de México, habló Jaime Núñez con Jafet Sainz, es el dirigente de la Alianza de Autotransportistas Comerciantes y Anexas, y le explica la razón de su molestia. Es algo muy complicado, sabemos que estamos metiéndonos en situaciones muy, muy graves, sabemos que la situación del transporte público es complicada, pero había que echar la voz, estamos poniéndonos en riesgo, claro que sí, a nuestras familias, no vamos a permitir que cualquier persona, hijo de vecino y luego hasta colombianos son, vengan a extorsionarnos a este Estado que es el Estado de México, y el Estado de México hay que respetarse. Damos un ultimátum para el lunes, la Fiscalía se comprometió que el día antes del día lunes, o más tarde del día lunes, nueve de la mañana, tenían ya resuelto este tema, nosotros damos el voto de confianza para que ellos, pues así, trabajen, que es su obligación, trabajar y cuidarnos como sociedad, y más a este sector que mueve millones de personas todos los días, y pues bueno, si el día lunes no recibimos una respuesta, estaremos tomando las medidas que ya comentaron, somos miles, miles de transportistas, yo lo dije bien claro, y qué bueno que me hagas esta oportunidad, y lo voy a decir con toda responsabilidad, los malos serán 100, 200, 300, a lo mejor mil transportistas, nada más en esta zona somos 30 mil, entonces pues, a como nos toque, nosotros no somos gente de armas, no somos gente de choque, no somos gente que carguemos granadas, ni mucho menos, pero pues con palos y piedras, a lo mejor caeremos algunos, pero no nos dejarán para atrás, y no vamos a regalarles el dinero, que a nosotros como transportistas, nos cuesta día con día el sol, la lluvia, las refacciones, la gasolina y demás.